Samsung acaba de presentar su nuevo Samsung Galaxy S21 Ultra. Y está claramente declarándole la guerra al iPhone 12 Pro Max, así que vamos a ver cuál de estos dos es mejor y cuál te deberías comprar. Bueno, pues empezamos el año con un nuevo dispositivo y con un nuevo objetivo, llegar a 100.000 suscriptores este año. Somos más de 4.300 y si os suscribís todos, lo podemos conseguir muy fácilmente. Así que ya sabes, suscríbete con las notificaciones y ayúdame a conseguir este sueño. Vamos a la comparativa, y es que una de las cosas que más me ha llamado la atención, que no pensaba yo que iba a ser tan diferencial, es la pantalla. Pero no la calidad ni el brillo, sino el diseño. Aquí podéis ver que en comparación al S21, el iPhone 12 Pro Max tiene unos marcos muy pero que muy grandes, y ya sin hablar del gigante Schooner que ocupa casi toda la parte superior. Lo único que me gusta de los marcos del iPhone es que al menos son todos simétricos por los cuatro lados. En cambio en el S21, el marco de abajo es mucho más ancho que el de arriba, y muchísimo más que los de los dos laterales. Pero aún así, si utilizarás el móvil para ver mucho contenido multimedia como vídeos o películas, la pantalla del Samsung va a ser bastante mejor, por su forma más rectangular, y que lo único que vas a tener de por medio es un pequeño punto para la cámara. Porque te lo digo yo, que tengo el 12 Pro Max de móvil principal, el notch cuando estás viendo vídeos a pantalla completa, es insoportable. De hecho, esta mejora también se refleja en los números. En cuanto a brillo, que Apple siempre era el mejor, Samsung la ha sobrepasado estos últimos años. El 12 tiene 1200 nits, mientras que el S21 tiene 1600 nits. Una diferencia que se puede notar bastante. La pantalla Samsung es de 6,8 pulgadas, y la del iPhone es de 6,7. Pero esta diferencia de tamaño es diminuta. En resolución, de nuevo gana el Samsung, con una pantalla de 3200 x 1440 píxeles, superando la de 2778 x 1284 de Apple. Y todo esto sin olvidar, los preciosos 120 Hz que dispone el S21, mientras que el iPhone sigue con sus estables 60 Hz. En esta comparación, vais a ver que en cuanto a números, en casi todo va a ganar Samsung. La batería es algo súper importante en estos móviles gigantes, y aquí hay una diferencia abismal. Mientras que Samsung va a lo grande, con 5000 mAh de batería, Apple de nuevo se queda atrás con 3687 mAh. Si ya los iPhones tenían mala reputación por la duración de su batería, ahora al compararlos ya es brutal la diferencia. Fanboys de Apple dicen que no importa tanto la diferencia en mAh, sino la optimización del dispositivo para el gasto de batería. Pero cuando estamos hablando de casi 1500 mAh de batería, la diferencia es notable, aunque la optimización del iPhone sea impoluta. Así que de nuevo, si te interesa que la batería te dure todo el día, incluso dos, decártate por el S21 Ultra, aunque el iPhone tampoco de malos resultados. Hasta carganá más rápido el S21, puesto que tiene una velocidad de carga de hasta 25W, y el iPhone solo tiene de 20W. Que por cierto, el cargador, te lo vas a tener que buscar tú, porque ahora ninguno de los dos lo trae en la caja, ni eso ni los auriculares. Falta mencionar el pequeño detalle de que el S21 tiene carga reversa, lo que significa que puedo cargar a otros móviles o dispositivos inalámbricamente solo con acercarlos a la parte trasera. Una función bastante útil, que de nuevo el iPhone no tiene. Vamos a una de las partes más controversiales este año, y son las cámaras. Primero tenemos la frontal, con una cámara de 40 megapíxeles de Samsung, sí, 40 megapíxeles, y una de 12 para el iPhone. Realmente se ven igual, y eso lo vamos a ver siempre con las cámaras, ya que con estas, los números son de las cosas que menos importan. En cuanto a la cámara principal del nuevo Samsung, toma la delantera con una cámara de 108 megapíxeles, superando los 12 de la cámara principal del iPhone. Pero como podemos ver en estas imágenes, tomadas a la izquierda por el S21 Ultra, y a la derecha por el 12 Pro Max, esta diferencia en megapíxeles es casi inexistente, ni haciendo zoom se ve diferente. En cuanto a colores, prefiero un poco más al Samsung, porque son más vivos, sobre todo al cielo. Pero en cambio en esta imagen, ahora se ve el cielo mejor en la derecha, el iPhone. Lo mismo pasa con el modo nocturno, las dos son casi idénticas, pero en este caso, yo creo que me decanto por el iPhone, tiene un poco menos de ruido y de más calidad. En esta imagen, por otro lado, en mi opinión, la del iPhone 12 Pro Max es mucho mejor, con colores más vivos y relucientes. Después, los dos tienen una cámara gran angular, ambas tienen 12 megapíxeles y 120 grados de visión, y como podéis ver en estas dos imágenes, la diferencia es que es invisible. En esta foto, con el gran angular y el modo noche, podemos ver que el iPhone consigue unos mejores colores y unos negros más contrastados. Tenemos como tercera y última cámara en caso del iPhone, el zoom de x 2,5 en el iPhone y de x 3 en el Samsung, con lo que de primeras, ya tendrás más zoom óptico en el Samsung. Pero es que además, en el S21 Ultra, tienes una cámara adicional, en arquitectura de periscopio, y con un zoom base de x 10, con una ampliación digital de hasta x 100. Y esta vez, un zoom con una mínima calidad, no como en el anterior S20 Ultra, que era casi inservible. Estos vienen con un sensor LiDAR en caso del iPhone, que ayuda mucho a la velocidad y precisión de enfoque, y un láser en caso de Samsung, para la misma función. Y este sensor es muy útil para grabar, ya que hace que todo se enfoque mucho más rápido. En cuanto a vídeo, el iPhone puede grabar a 4K a 60fps, y a 1080 hasta 240fps. En cambio, el S20 Ultra puede grabar a 8K a 30fps, 4K a 60fps, 1080 a 240fps, y 720p a 960fps. Aunque bueno, si lo vas a utilizar para subir vídeos a Instagram y redes sociales, definitivamente vete por el iPhone, porque la calidad al subirlo es muchísimo mejor. Algo por lo que te puedes decantar, es por el sistema operativo. Tenemos a Android 11 contra el iOS 14. Esto, aunque el Samsung tenga su nuevo Exynos 2100, o el Snapdragon 888, no va a poder competir con la fluidez del iOS. Es mucho más orgánico y fluido, y en mi opinión, no tiene nada que envidiarle a Android. Pero sé que hay mucha gente que prefiere a Android, tanto por estética como por funcionalidades. De hecho, Apple ha dado un buen paso con el iPhone 12. Este tiene 6GB de RAM, y ahora ya no tiene fallos de falta de memoria como sí pasaba en el iPhone 11. Pero claro, esto comparando con los 12GB que tiene el Ultra, o los 16 en caso de que te compres el modelo de 512GB, no es nada. Así que eso es simplemente preferencia. Si llevas toda la vida en Android, probablemente alucinarás con lo bien y rápido que funciona el S21, tanto por su nuevo procesador como por toda la RAM que tiene. Y en caso del iPhone igual. Tiene una mejora de RAM, y con el procesador A14 biónico, todo irá perfecto de igual manera. Por último, vamos a ver la seguridad de cada uno, porque este es un punto importante. Lo principal de cada uno es, en caso del iPhone, el Face ID, con este gigantesco notch, que te da una seguridad casi perfecta. Y en caso del Samsung, el sensor de huellas bajo pantalla. ¿Qué pasa? Que si en iPhone tienes la mascarilla puesta, o algo tapándote un poco la cara, ya te has quedado sin desbloqueo, y tienes que poner todo el código numérico. En cambio en el Samsung, si tienes por ejemplo unos guantes puestos, tienes además un desbloqueo facial, que lo haces desde la pequeña cámara frontal. Es bastante menos seguro que el del iPhone, pero para ocasiones así va perfecto. Y por último, en cuanto a almacenamiento y precio, tenemos a los dos con tres opciones, 128, 256 y 512GB. Este almacenamiento es el máximo, ya que Samsung este año ha decidido quitar la tarjeta SD, así como hizo Apple hace muchísimo tiempo. Así que ahora ninguno de los dos, tiene ningún tipo de almacenamiento extra. Y los precios empiezan en 1.259€ los dos. Sí, exactamente el mismo. Pero el Samsung, tiene el de 256GB, por 309€, y el de 512, por 1.439€. Y el iPhone por el de 256, te cobra 1.379€. Y por el de 512, 1.609€. Y eso ha sido todo. Te recuerdo que te puedes suscribir para ayudarme a llegar a los 100.000 suscriptores antes de que acabe 2021. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!